Apertura de Caminos S.A.D.C.B. ¿Qué tal? Soy la arquitecta Patricia Calvo, representante de la empresa Apertura de Caminos S.A.D.C.B. Tengo el honor de tener conmigo al ingeniero Héctor Hermundo Armendariz Torres y a su auxiliar Luis Alberto Olguín Velasco. Hola, buenas tardes. Soy el ingeniero Héctor Hermundo Armendariz Torres. Represento a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Departamento de la Residencia General de Carteles Alimentadoras. Soy residente de Construcción del Eje Interestatal Chihuahua-Tocorroá. La empresa Apertura de Caminos celebró con nuestra dependencia dos contratos en el año 2013, con un importe de 2.966.117 pesos aproximadamente, del kilómetro 21 más 500 al 26 más 200, y del 26 más 200 al 31 más 500, con periodo de ejecución del 17 de junio al 31 de diciembre del año 2003. El objeto del contrato son la supervisión corresponsable y de control de los trabajos de construcción de terracerías, obras de drenaje, obras complementarias, pavimentación y enseñamiento, de la carretera Eje Interestatal Topolobampo Chihuahua-Tramo San Rafael Babochivo, de la empresa Apertura de Caminos S.A.S.B. Cuenta con personal altamente calificado para desempeñar los trabajos de supervisión. Además cuenta con la capacidad de equipo propio de vanguardia, para levantamiento topográfico, control de calidad e informática. Los trabajos desarrollados por la empresa de supervisión externa fueron entregados en tiempo y forma, como fueron solicitados por la residencia de obras. Quiero agregar que el personal de la empresa de supervisión Apertura de Caminos S.A.S.B. desempeña su trabajo con gran calidad, experiencia y capacidad, así como en la toma de decisiones para el desarrollo de sus actividades. Además, siempre están en la mejor disponibilidad para la solución de los problemas que pudieran presentarse en el campo. Ingenieros, Apertura de Caminos S.A.S.B. les agradece las atenciones y el apoyo, la confianza que nos han brindado para llevar a cabo en tiempo y forma nuestras actividades encomendadas. Gracias. Apertura de Caminos S.A.S.B.